Para los que cumplen años hoy, muchas felicidades Felicidad, 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 felicidad En este día por ser tu cumpleaños deseas muy feliz, que cumplan muchos más En este día por ser tu cumpleaños deseas muy feliz, que cumplan muchos más Vamos a gozar la vida mi amor, vamos, vamos a bailar esta cumbia Vamos a gozar la vida mi amor Vamos, vamos a bailar esta cumbia ¡Sigamos bailando cumbia! ¡Felicidad, felicidad, felicidad, felicidad! En este día por ser tu cumpleaños deseas muy feliz, que cumplan muchos más En este día por ser tu cumpleaños deseas muy feliz, que cumplan muchos más Vamos a gozar la vida mi amor, vamos, vamos a bailar esta cumbia Vamos a gozar la vida mi amor, vamos, vamos a bailar esta cumbia Oye, oye, que bonito Con cariño para las que cumplen muchos años, y los que cumplen también Los que cumplen muchos más Libirón a la panzana ¡Ajá!